bueno yo más que unas palabras escribí en estos días quiero leerles algo le voy a decir la fecha al finalizar que escribí cuando yo le pedía a Dios mi esposa y en esa oportunidad un día hablando con mi madre me dice pero escribele una carta a Dios y de cuando acá Dios lee carta resulta que Dios lee cartas las corrige las mejora y supera nuestras expectativas la carta dice querido futuro esposo en ese momento no lo conocía querido esposo mi madre me aconsejó que te pidiera que te escribiera y te describiera siempre eso me ha dado mucha risa porque Dios ya sabe quién eres de eso estoy segura y lo sabré en su tiempo perfecto pero hagamos una pequeña petición buen Dios de misericordia te pido que seas tú preparando a mi esposo para asumir la gran responsabilidad que significa estar a mi lado que tú seas la roca firme para que de esa manera él pueda sustentar nuestro hogar en todos los sentidos siendo amoroso caballero, amable, colaborador, honrado, trabajador, sabio tu bondad es tan grande Señor te exaltamos y te agradecemos Jesús te amo Dios tu bondad nunca me falla mi existir en tus manos está desde el momento en que despierto hasta en la noche sé yo cantaré yo cantaré de la bondad de Dios en mi vida ha sido bueno gracias Jesús en mi vida ha sido tan, tan bien con mi ser, con cada aliento yo cantaré de la bondad de Dios como tu voz me has guiado me has guiado por el fuego tú cerca estás en la oscuridad te conozco como padre y como amigo fiel mi vida está en la bondad de Dios en mi vida ha sido bueno en mi vida ha sido tan, tan bien con mi ser, con cada aliento yo cantaré de la bondad de Dios tu fidelidad sigue persiguiéndome tu fidelidad sigue persiguiéndome todo lo que soy te lo entrego hoy a ti me rendiré tu fidelidad sigue persiguiéndome cantamos juntos tu fidelidad sigue persiguiéndome gracias tu fidelidad sigue persiguiéndome persiguiéndome todo lo que soy todo lo que soy te lo entrego hoy a ti me rendiré tu fidelidad sigue persiguiéndome tu fidelidad sigue persiguiéndome padre te damos gracias en esta hora gracias por tu amor por tu misericordia gracias por permitirme estar aquí en este lugar señor Jesús para participar de las bendiciones que tú nos has dado señor y poder ver tus hijos realizar sus sueños gracias mi Jesucristo por este momento gracias por todo y porque tú siempre has estado en lo que se ha realizado en este lugar y con ellos en el nombre de Jesús amén y amén formalmente pueden sentarse formalmente le damos la bienvenida a todos los familiares y amigos a las bodas de nuestros hermanos Karen Carrasquel y Carlos Betances amén perdonen la demora pero es parte del proceso y lo que viene será mucho mejor crea lo que así será vamos a pasar y vamos a dejar en estos momentos lo que nosotros estamos esperando parte de este proceso que tuvo su trayectoria muchos años de espera mucho tiempo con él y apoyándole en este proceso orando, ayudándole, aconsejándole en su relación y vamos a dar inicio al cortejo nupcial con nuestros pastores Moisés Ferrell y Dania Muñoz un aplauso para nuestros pastores guía de esta pareja hermosa que hoy vamos a estar celebrando aquí con nosotros su día más esperado pastor Moisés Ferrell y Dania Muñoz pueden sentarse bien, ahora vamos a tener a un personaje en este lugar que él luchó una persona tranquila modesta que se ha ganado el amor de todos nosotros como iglesia tan así que yo le dije ahorita a su madre ese es nuestro hijo hijo de nuestra casa él acompañado de la persona que hace un par de años Dios permitió que viniera a este mundo verlo crecer, desarrollarse, conocer sus sentimientos sus emociones, hasta hoy día entregarlo en el altar ellos son el novio Carlos Betances acompañado de su madre la señora Adriana Pichardo ellos con nosotros mire esa hermosa pareja que viene ahí el novio feliz y su madre aún más porque está entregando a su hijo lo viene acompañando en este pasillo ejemplificando el camino que a él le tocará luego Carlos Betances y su madre la señora Adriana Pichardo ahora vamos a tener por aquí a tres parejas tres personas que esta pareja eligió Carlos y su novia Karen para que cuando ellos tengan situaciones les aconsejen les acompañen y les sean de guía para iniciar con este cortejo que va a pasar en estos momentos que son los padrinos vamos a dejar en primer lugar a la señora Charina Corporal acompañado de Luis Rafael ellos traen ellos traen en sus manos la Biblia que simboliza en esta relación el pacto estableciendo en su hogar el protocolo y la guía y ejemplo a seguir en su relación un aplauso para ellos la señora Charina y el señor Luis con nosotros eso significa este pasillo que ellos al igual que los demás le acompañarán en la travesía que les espera en segundo lugar vamos a tener por aquí a la señora Jessica Zapata y Francis Jiménez ellos también son parte de los padrinos de esta boda ellos traen en sus manos un lazo ejemplificando que un cordón de tres dobleces siendo Cristo la relación de esta el centro de esta relación nunca se va a romper un aplauso viene en esta ocasión la señora Loida Corporan acompañado del señor Rodolfo un aplauso para ellos también traen en sus manos las velas estas velas simbolizan en la relación de Carlos y Karen el amor y romance que siempre estará incendido en esta relación un aplauso para ellos ahora vamos a tener el cortejo de las damas de honor iniciando con la señorita Dayan Taveras trayendo consigo el aceite simbolizando simbolizando el aceite pureza fe y entrega en su relación en sus pasos a seguir en todo el trayecto de su vida la señorita Dayan Taveras continuando la señorita Hillary Jerónimo con nosotros simbolizando el arroz que traen sus manos el arroz símbolo de prosperidad alimento en casa y a la vez anunciándonos la fertilidad es decir prontamente veremos hijos hijos en la casa de Carlos y Karen es decir ellos ya nos anunciaron la fertilidad y prosperidad con el arroz así que no se sorprendan ahora viene con nosotros la señorita Yuleidi Jerónimo viene con nosotros ahora la señorita Génesis Guillén ejemplificando el amor el romance la dulzura de esta relación por eso ella trae en sus manos dulces independientemente la situación siempre existirá el dulce con ellos y para poner fin a este tema de las damas de honor viene la señorita Yuleidi Jerónimo es la dama solitaria ella viene sola con un ramo en sus manos diciendo hasta aquí hasta hoy ya se terminó este proceso esta tabresía de espera la señorita Yuleidi Jerónimo hasta hoy hasta hoy hasta hoy hasta hoy entonces viene ella no se va a quedar sola eso no se acaba ahí viene el joven Alexander Ramos es decir que ya ella dijo stop se acabó y tiene su parejita aplauso para ellos fin 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 se acabó se acabó entonces venimos ahora con las niñas el cortejo de las niñas representando dos ciudades dos culturas un mismo idioma desde Venezuela Alexa Peña y la niña Gianni Jiménez con los anillos un aplauso para Alexa y la niña Gianni desde Venezuela símbolo de pacto de esta relación unió hasta que Cristo venga aplauso para Alexa y Gianni y desde República Dominicana nuestra Quisqueya tierra patria vienes los niños Yadiel y Josías representando Santo Domingo República Dominicana Jader entonces Jader está diciendo por ahí viene la chama por ahí se acerca Venezuela a buscar a quien a la Dominicana al Dominicano ay, 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 ay por ahí viene viene la chama dice Jader ay, se quiere ir no, 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 no ya eso se cerró se queda Dominicano señores eso es un ensayo no se crean que eso es de verdad jamás ya eso está filmadito por ahí así que no se crean este Dominicano tiene su chama ay, se fue la chama no no, no ve, ya está celebrando que vuelve para Dominicana claro que sí y en medio de situaciones que puedan presentarse en los caminos por ahí viene la niña Dasha Dasha viene con las flores las flores de diversos colores es decir independientemente sea la situación puesto en pie vayan poniéndose de pie que viene Dasha y Dasha está anunciando algo puesto en pie puesto en pie bueno vamos a tener un aplauso un aplauso porque se está anunciando que por ahí viene la chama viene la chama eso es lo que quiso decir Dasha ella está llorando pero Dasha está llorando de alegría porque es que la chama está muy emocionada que por ahí viene nuestra chama acompañado de su tío la novia Karen Carrasquil hizo tío Félix Guillén aplausos para la novia eres lo mejor que podría pasarme pero supe esperarte pensaba en ti todos los días aunque no te conocía solo en mis sueños podía escucharte y a Dios solía hablarle que te esperaba en mi vida aunque no te conocía y ahora sí sé que estás aquí le agradezco a Dios que eres para mí te imaginé junto a mi lado y ahora eres una realidad te imaginé cada paso y ahora contigo puedo caminar te imaginé y no hubo duda que ahora te guardo en mi corazón que hermosa está esa novia aplausos para ella te imaginé junto a mi lado y ahora eres una realidad te imaginé en cada paso y ahora contigo puedo caminar te imaginé y no hubo duda y ahora te guardo y ahora te guardo en mi corazón como siempre amor te imaginé te imaginé te imaginé y no hubo duda y ahora te guardo en mi corazón y ahora contigo puedo caminar te imaginé y no hubo duda y de esta forma hacemos formar entrega a nuestro pastor Moisés Ferrer para dar inicio a la ceremonia de esta noche buenas noches Dios bendiga pueden ocupar sus asientos por favor estamos muy agradecidos consciente de que es un pacto que estamos asumiendo en primer lugar delante de Dios y en segundo lugar delante de la gente que amamos y que son importantes para nosotros nuestra oración es que el Señor está en centro de ti a mi lado amor no pude ignorar que solo el verte logró despertar mi corazón no pude evitar el deshacerme en tu dulce amor llegará a muerto que sus emociones sus reacciones sus decisiones estén fundamentadas en ocular y agradar a Dios tú y en este hermosa noche queremos dedicarle este versículo que se encuentra en 1 Corintios 13 no se alegría no se alegría del injusticia sino que se une a la alegría de verdad todo lo sufre todo lo cree todo lo espera y todo lo suporta en esta noche le deseamos que ya lo hace el nivel Y aprender de amar Tesoro el futuro y el presente Tan lleno de sueños y pasión Creyendo en aquel que nos sostiene El que nos unió Tú Y nadie más Tú Eres mi hogar Tú Que siempre es tú aquí Tú Y yo Hasta el fin 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 Para amarte La esperanza respetar estar a su lado en la salud y en la enfermedad en la abundancia y en la escasez desde hoy y para toda la vida él dijo hacer Karen Carrasquero para amarlo honrarlo guardarse para ir en la salud en la enfermedad en la abundancia en la escasez mientras los dos vivieron si así lo hicieron Dios bendecirá sus vidas y su relación Dios bendecirá bendecirá Dios bendecirá y su bendecirá y su bendecirá y su bendecirá Gracias. 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 Me admiro que respiro, contigo puedo ver el aire cuando va deprisa. Puedo ver el sol en una noche oscura, puedo ver la luna en la mitad del día. Contigo puedo ver sonrisas en la escasez, puedo soñar despierta en un desvelo. Puedo respirar sin aire, puedo descansar en tus espaldas yo. Te amo, te amo, te amo. Te amo. Te amo un poco más que el sol, de mucho más que el aire. Mi respiración ya no es tan importante. Cuando estoy contigo, se me olvida que respiro. Contigo puedo ver el aire cuando va deprisa. Puedo ver el sol en una noche oscura, puedo ver la luna en la mitad del día. Contigo puedo ver sonrisas en la escasez. Puedo soñar despierta en un desvelo. Puedo respirar sin aire, puedo descansar en tus espaldas yo. Te amo, te amo. 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 No más. Y a mí más esta parejita que este es un cachú de nosotros. Y se quedan con nosotros. ¿Verdad, pastor? ¿Verdad, pastora? Con nosotros se quedan. Amén. De esta manera, hablo concluido. Este acto de las bodas de Karen Carrasquet y Carlos Petancers. Asimismo, puestos en pie, los novios van a salir a desfilar. Un aplauso. en mi vida sigo bueno en mi vida